Si Danilo se queda, o si él se va, no me importa un carajo porque otros volverán. Si Danilo se queda, o si él se va, no me importa un carajo porque otros volverán. Y si Abinadel quiere el cargo, vamos a ser felices, felices los cuatro, y agrandamos el palacio. Si Abinadel quiere el cargo, vamos a ser felices, felices los cuatro, y agrandamos el palacio. Y gobernamos los cuatro, y gobernamos los cuatro, y agrandamos el palacio.